¡Ale, ale, ale! ¡No, no, no, no! Eres mía. Cuando fui por primera vez a Argentina, que fue ahí, se llamó una super gorda y en Colombia es el tío lo mismo, de Colombia, de Bogotá, venid porque os lo vais a pasar bien, eso está garantizado, vais a ver a todos los youtubers, vais a disfrutar de una fiesta que va a ser increíble y, qué más decir, no quiero spoilear mucho más, pero va a merecer la pena, en este caso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!